mi gente la ex integrante de la casa de los famosos tres que se fue la segunda semana por su propia decisión monique sánchez se encuentra muy bien se encuentra feliz se encuentra de viaje de paris de crucero con su novio con su pareja no aguantó tanto bullying en la casa pero afuera le esperaban muchas cosas cuántas personas desearían ahora mismo en este momento estar en un crucero con las personas que aman con las personas que nos hacen feliz y con la persona que siempre le encantaría pasar estos buenos momentos y para los que pensaban que monique no estaba pasándola bien que monique no tenía nada que hacer con su vida como decía nicky que nicky se pasaba hablando de ella diciendo cosas negativas de ella pues mira esta chamaquita está muy bien y la está pasando de lo mejor una luna como pueden ver ya ustedes saben un poquito más de monique sánchez que está haciendo monique sánchez después de salir de la casa de los famosos en la segunda semana por su propia decisión suscríbete a este canal y activa la campanita porque vienen muchas noticias más esto no va a parar aquí dale like y comenta